Buenas tardes chicos, estamos aquí en Alicante, un día previo al Campeonato de España y vamos a charlar con Elena Ohm, Sara Ventura y Raquel Albundio sobre algunos temas interesantes. En primer lugar quería dar las gracias a Más Músculo porque si no me equivoco esta es la primera vez que se hace una mesa redonda de mujeres, cosa que indica que poco a poco la mujer va teniendo más peso en este deporte porque nos cuesta, así que muchas gracias Más Músculo por ser consciente de ello y darnos la oportunidad de sentarnos aquí y charlar para todos vosotros. Y nada, vamos a pasar a la ronda de preguntas, Elena. Empezamos. A ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto? Bueno, pues yo empecé en esto en bikini, la verdad es que siempre, siempre he hecho deporte pero nunca me había planteado competir ni nada y tuve que trasladarme por trabajo a Madrid, yo soy extremeña y bueno, pues tenía mucho tiempo libre, pocos amigos y mucho tiempo libre. Me fui a gimnasio y dije que tengo que hacer algo, ¿sabes? Y bueno, decidí competir, competí en bikini porque a mí me encantaba esa categoría, la verdad es que no es como la de ahora porque en su día, bueno, sí que había un poquito más de músculo y bueno, más chicha como quien dice y bueno, pues tampoco es que quedase muy bien hasta que conocí a Robert y me dijo, chica, tú le voy. Yo no lo quería admitir, la verdad. ¿Por qué te dijo eso? Por mi estructura. Muy bien. Por mi estructura. Este deporte, quieras que no, tenemos una estructura y va a primar. Sí, siempre prima y bueno, en un principio no quería, porque yo decía, yo no soy body, que a mí no me gustan las bodys, que no sé, me negaba totalmente. Y bueno, pues me hizo ir a un campeonato con él y efectivamente pues ya fui allí y yo era el doble que las bikinis, mi estructura no tenía absolutamente nada que ver, o sea, body total. Y a la siguiente semana me presenté en body, en un open en castellón y pues lo gané, lo gané con él, o sea, dije, efectivamente soy body, tenía razón. Y ahí empecé mi andadura en body fitness, en body fitness que luego ya me cambié de federación, bueno, este año ya me cambié y nada, la verdad es que me fue bastante bien y aquí en el Olimpia, en Alicante, fue cuando gané el carnet profesional. Me acuerdo. Muy bien. Y bueno, pues hasta aquí mi andadura, porque luego ya no sé si me prepararé para el 2020 o cómo ir a la historia, si ir más adelante o más atrás, dependiendo de cómo vaya evolucionando, ya será como esto. Así que... Paciencia, trabajo, sin prisa. Sí, porque además yo no me lo quiero tomar a estrés, ya bastante estrés se sufre durante la preparación y bueno, cuando se pueda presentar una se presenta y si no pues nada, a esperar más y a disfrutar del entreno, ¿no? Muy bien. Sara, cuéntanos, claves para triunfar en este deporte, dieta, suplementación, entreno, mente, ¿cómo debe ser todo? Yo pienso que la mente tiene que ser fuerte, porque requiere mucho trabajo, mucha disciplina, a veces hay que sacrificar cosas que te gustaría hacer, que no puedes, por ejemplo a mí lo que más me cuesta en la preparación es el sábado, que llegue el sábado y no poder salir a cenar, porque yo soy una persona que me tomo la preparación muy estrictamente, en el sentido que si me tocan X gramos son X gramos, ni más ni menos. Para mí esto conlleva una disciplina que te la coges porque tú quieres competir y porque te gusta y al final se convierte en un estilo de vida. Yo no concibo la gente que quiera competir y a las dos semanas, tres, antes de la competición se vaya de cena, se vaya de fiesta, no. Para mí esto, yo lo considero más serio de lo que hoy en día me estoy dando cuenta, que la gente se lo coge. Entonces pienso que la gente debería de plantearse antes de subirse a una tarima si sinceramente quiere subirse, pero por todo lo que conlleva o solo por el simple hecho de decir he subido a una tarima. Yo te llevo una puntillita. ¿No crees que la preparación se puede compaginar con la vida social? Sí, sí, yo la compagino llevándome mis táperes a todos los lados. Yo he ido este año de bautizo, de comunión con táperes y a mí no me sabe mal porque a mí no me molesta. Yo, por ejemplo, sí que la compagino con la vida social y yo sí que es verdad que de lunes a viernes hago mi dieta al 100%, pero los fines de semana me permito el poder. Yo creo que Sara está hablando de ya cuando se acerca la competición. Cuando estás ya en la competición que te se acerca previa. Sí, yo me preparo así de tapón de tomo. Yo no puedo porque yo tengo una comida el sábado y una comida el domingo libre. Yo, por ejemplo, durante la semana me aprieto. También depende de cada dieta. Y de cada preparación. Hay preparaciones que lo puedes hacer y hay algunas preparaciones que no vas a poder hacerla porque vas justa o porque el cuerpo no está respondiendo. Incluso yo pienso que ahí la genética tiene muchísimo que ver. Una persona con una genética muy agradecida, como puede ser Elena, responde muy rápido y en poco tiempo le es suficiente a lo mejor para sacar esa mejor versión que ya presenta. Todos lo sabemos. Pero a lo mejor una persona que le cueste más llegar a ese punto de competición, pues es como todo cuadriculado y todo sota caballo rey. Sí, pero a lo mejor por intentar prepararte un poquito antes, ¿sabes? También, también es una opción. Tienes que estar seis y me preparo seis semanas antes. Yo llegué a estar veinte. Y a lo mejor estás más desahogada y puedes tener una vida social. Yo dos estás últimas veinte semanas. Veinte semanas. Por lo menos son veinticuatro las que te tocas. Claro. No sé decirte algo. Sí, pero ella a lo mejor se siente como más segura. Sí. Estando así. Sí, luego ya mentalmente. Sí, porque sinceramente mi entrenador me dice, puedes hacer comida libre hasta las ocho semanas antes. Y yo misma le dije no. Prefiero que me hagas un día refit antes a que me digas, puedes irte de comida libre. Lo llevo muchísimo mejor. Clave el papel mental. Si al atleta le va a ir mejor hacerlo, y lo puede hacer, adelante. En su caso, oye, yo me ordeno más así. Por eso en este deporte no existe el patrón sota caballo rey, para todos igual, imposible. Claro. Yo ahí sí que me gustaría haceros una pregunta. Vosotras que sois competidoras, yo no soy competidora. En ese sentido, por ejemplo, el tema de la comida libre. ¿Qué opináis? Cada una en función de, ¿se necesita una comida libre tiene que ser un chismiz? Es decir, ¿tiene que ser una comida guarra? ¿Tiene que ser una comida fuera de tu dieta, donde tú puedas comer libremente lo que te apetece, aunque sea un plato de lentejas de tu madre, por ejemplo, en ese caso? La pregunta es, ¿se necesita? La comida, el cuerpo no lo necesita. Tú puedes avanzar perfectamente sin hacerla. Otra cosa es que mentalmente una persona, para seguir luego mejor la preparación, la necesite hacer. Pero efectos de consecución de resultados, de si la hago, voy a ir mejor. Un refit a lo mejor, si el metabolismo se ha parado, por lo que sea, haciéndole un refit, podemos acelerarlo. Ahí sí que hay una utilidad. Pero el decir, hostia, yo es que necesito comerme tres pizzas, ocho helados, olvídate. Eso es. Ahí hay un descontrol que tendríamos que ver, porque esa persona hace esa locura continuamente, esperando ese día ir al origen del problema y decir, vale, ¿por qué está pasando esto? Otra cosa es que digan, hostia, pues hoy me apetece una pizza y me la voy a comer. Eso es. Vale. Es que justo en ese lado, justo hay una línea muy fina. Yo trabajo con gente de calle que intenta ser mejor a nivel de condición física. Con esto de las redes sociales, ya sabéis que el tema de cheat meal se ha ido fuera de madre. Y hay una línea muy fina que separa el, vamos a hacer una comida libre, en convertirlo a un atracón, en convertirlo a anorexia y bulimia. Sí, por lo general suelen ser atracones y muchas veces son problemas alimenticios lo que tienen. De hecho, yo creo que hay un porcentaje bastante alto y al menos en este mundo de la competición con problemas alimenticios. Sí, así es. Entonces, es eso, que yo creo que hay que fomentar más una comida libre. Es decir, puede ser una pizza, puede ser una paella, un chuletón, puede ser lo que sea, pero sin llegar a decir, tengo que atiborrarme. También habría que valorar el nivel de trastorno, porque a lo mejor a esa persona le es mejor parar dos meses en la preparación, llevar la alimentación sana, resetearse y empezar un estilo de vida sano, saludable. O ser un poco más flexible en su alimentación y no ser a lo mejor tan estricta. Sí. O sea, necesario, necesario, bueno, hasta cierto punto. Yo tengo chicas, por ejemplo, que me dicen que prefieren no hacer esa comida libre porque les impiden luego atarse otra vez a ser estrictas en su alimentación y eso es como que les saca un poco de ese orden. Mira, yo como he comentado antes, yo hago una dieta cetogénica durante la semana y luego meto grasas el fin de semana. No es que me atiborre a dulces, que he aprendido, ah, porque sí es verdad que yo cuando tenía mis comidas libres, al principio me decía, o sea, me lo voy a comer todo, me da igual. Yo lo que quiero es devorar porque no sé cuándo voy a volver a comerlo otra vez, ¿sabes? Pero no, ahora sí que lo hago más controlado. Y sí es verdad que cuando llega el lunes es una ansiedad en la que tengo, porque claro, de no comer hidratos a comerlos el fin de semana y comer grasas, y no sé qué, tengo como una ansiedad que me provoca que hasta que no llega el martes o el miércoles yo no vuelvo a estar otra vez estable. Más regulada. Sí, y sí que pasa. Más regulada. Más regulada.